RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora saludamos a el señor Alejandro Fuentes, el presidente de la Asociación de Gremios Agrarios Agat. Qué gusto saludarlos, señor Fuentes, muy amable como siempre con RCR. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, ustedes a través de un comunicado público de la Asociación de Gremios Productores Agrarios de Perú, han mostrado su preocupación, están rechazando la exclusión del sector privado por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Midagri en la conformación de un grupo de trabajo sectorial que está viendo que es el encargado del desarrollo de lo que se conoce, o los anuncios del gobierno, como segunda reforma agraria. ¿Cuál es el tema de fondo acá, por favor? Porque este es un tema central, medular. Estamos discutiendo en otros ámbitos la falta de comunicación con distintos sectores. Lo de ayer es una muestra, incluso la empresa, que tendría que ver justamente el tema central, como es el caso de Camisea, no había sido comunicado. Y en este caso también vemos que ustedes están siendo excluidos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? José, no solamente Agap, como bien lo dice en su comunicado Planagro, que es una plataforma en la cual participan muchas organizaciones del sector agrario, yo en una entrevista dije que el 75% probablemente ha sido excluido, probablemente ellos mencionan el 80%. En buena medida, una buena parte de las organizaciones y gremios del sector agrario no están siendo considerados. Y además, en este grupo sectorial, hay un gran desbalance en donde está un viceministro, 10 directores del Midagri, y solamente 6 organizaciones agrarias. Entonces, el gobierno ha dicho en su campaña, lo he dicho ahora, que se van a escuchar todas las voces, y se entiende también con derecho a voto, sobre el futuro del sector agrario. Se ha mencionado que esto se va a trabajar con diferentes organizaciones, y resulta que hoy en día, realmente la segunda reforma agraria está en manos del funcionario del Ministerio de Agricultura. Que no digo que esté mal, pero claramente hay un desbalance, cuando de 17, digamos, posiciones dentro de este grupo, 11 son ocupadas por funcionarios del Ministerio de Agricultura. Yo esperaría, pues, que hubiese por lo menos paridad entre organizaciones gremiales, del sector agrario, y funcionarios de, ¿cómo se llama?, del Midagri. Adicionalmente, este es un problema multisectorial. No sé cómo un problema tan importante, donde hay la población económicamente activa más importante del Perú, se quiere ver solamente del Ministerio de Agricultura. Aquí tiene que estar involucrado el MEF, tiene que estar involucrado el Ministerio del Ambiente, tiene que estar involucrado Produce, en sus extremos probablemente el Ministerio de Comercio Exterior. No, porque si se pretende acceder a mercados, bueno, tendría también que estar ese ministerio. Pero se está viendo solamente, este, desde la mirada del Ministerio de Agricultura, y eso consideramos es un error. Y necesariamente tiene que estar incorporado también el sector privado. Usted lo acaba de decir, es la principal fuente de trabajo en el país, sobre todo en el tema agroexportador, en el tema agroindustrial. Hasta el momento ustedes no han sido invitados ni por el propio ministro, ni tampoco por el propio presidente de la República. No, ha salido un comunicado el día de ayer del Ministerio de Agricultura, diciendo que se va a invitar a todas las organizaciones. Pero ahí el temor es, pues, que se nos invite, claro, para ser escuchados, pero si uno no tiene derecho a voto, ¿no? Difícilmente va a poder lograr los cambios que se quieran lograr. Ahora, solamente quiero resaltar, sí hay, José, parte del sector agrario, ¿no?, este, privado, pero de nuevo, hay una falta de representatividad, consideramos nosotros, en este grupo sectorial, que debería ser multisectorial. Porque los problemas son variados y son complejos, ¿no?, los que se tienen que resolver. Y no creemos que con el grupo que se ha conformado para un tema tan importante y tan clave, ¿no? Es casi que el programa, el caballito de batalla de este gobierno. Es uno de los programas más relevantes para ellos. Este, entonces, creo que ha faltado, este, ser bastante más inclusivos. ¿Cuáles miran ustedes como riesgos esta pretendida segunda reforma agraria, señor Fuentes? No, el riesgo es que, al final, si no se está incorporando, digamos, a las organizaciones más representativas dentro de un grupo como este, si no se está incorporando a otras instituciones del Estado con lo relevante que son. No sabemos, pues, en el Perú que si el Ministerio de Economía y Finanzas no participa de una mesa, este, que sea multisectorial, donde se definan cosas, finalmente vamos a regresar al mes y el mes va a decir, bueno, no hay presupuesto y entonces las cosas no se pueden hacer, ¿no? Entonces es importante no solamente incluir a más organizaciones del sector agrario, sino también a más instituciones del propio Estado, para que esto, en su conjunto, sea un producto final importante para el sector, que permita, finalmente, ese desarrollo, especialmente para las medianas y pequeñas productores agrarios. Ese es el objetivo de la segunda reforma agraria. Y lo que todos buscan, precisamente, es el desarrollo, ¿no?, de este sector, ¿no?, desde la agricultura familiar hasta la agroexportación, hasta la agroindustria. Aprovechen la oportunidad, ¿cuál es, en este momento, la situación del sector agroexportador? Bueno, el sector agroexportador este año va a crecer y crecerá probablemente en los próximos dos años, porque ahí el público tiene que entender que el crecimiento se da por decisiones tomadas, hoy en día, en el 2018, 2019, ¿no? Nosotros no somos un sector que compramos máquinas y al día siguiente están produciendo. La mayoría de las agroexportaciones peruanas son cultivos permanentes que, como mínimo, demoran dos años, como máximo cinco años, en comenzar a producir. Entonces, los efectos que se ven ahora son decisiones tomadas en el 2018, 2019. Y probablemente el próximo año de crecimiento y el que sigue también. De ahí en adelante, debido a que el año pasado se han hecho, no, menores inversiones, y este año prácticamente se han hecho, las inversiones que se han hecho han sido más de mantenimiento, no de crecimiento, ese crecimiento va a dejar de verse a partir del 2024 en adelante. Ahora, ¿qué tan cierto es, señor Fuentes, que muchos capitales e inversionistas ligados a la agroexportación están migrando, están buscando ya otros horizontes? ¿Esto es cierto? ¿Se está presentando esto? Es cierto, se han dado inversiones peruanas en Uruguay, en Chile, en Colombia, y ahora conocemos de inversionistas que están viendo oportunidades en Ecuador. Ecuador ha venido a hacer más, una presentación acá en Perú, para fomentar inversiones del sector agrario en su país. Bien, en realidad, ojalá que se tomen las decisiones más inteligentes y que sean las más convenientes. El sector agrario ha sido un sector que se ha desarrollado de manera intensa en los últimos años, sobre todo la agroexportación, la agroindustria, que ha generado miles y millones de empleos. Y ojalá que, ahora que se está abordando el tema de la segunda reforma agraria, tengamos, en algún momento, aplicar la sensatez que tanto se requiere en el país. No sé si tenga algo que agregar, señor Fuentes, por favor. No, totalmente de acuerdo contigo, José. Estamos hablando, pues, de más de 2 millones de unidades agrarias en el Perú, más de 4 millones de peruanos involucrados en este sector, es el sector que mayor empleo da. Entonces, lo que necesitan los peruanos ahora es eso, generar más empleo y bienestar. Entonces, ojalá todos juntos, de manera más inclusiva, podamos trabajar en este gran proyecto de la segunda reforma agraria para poder sacar adelante un sector que ha sido muy olvidado. Y eso no es un cliché, no es una frase, ¿no? Realmente, los últimos gobiernos que han habido en el Perú no han tenido énfasis en la agricultura. Esa es una realidad. Y si uno va a la sierra, especialmente del Perú, puede ver el abandono en el que se encuentran las zonas rurales. No, las ciudades pueden haber crecido, puede haber más crecimiento, desarrollo en las ciudades, en la sierra del Perú. Pero las zonas rurales, señores, es otra historia. Y ahí es donde hay una gran deuda que esperamos este gobierno, por la ayuda de las organizaciones agrarias más relevantes, podamos desarrollar un proyecto muy ambicioso y que lleve a la agricultura del Perú, no solamente la agroexportación, sino a toda la agricultura, especialmente la familiar, a una mejora en la calidad de vida de esos peruanos. Señor Alejandro Fuentes, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, buen día. Muchas gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.